A continuación, Noticias Globovisión Tecnología, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Somos CIGIS, nos mueve la pasión de innovar. Presentan... ...al mismo tiempo está la cuenta de Globovisión, es arroba Globovisión, para que también tengan información. Allí las estamos colocando todas en pantalla. Antes de comenzar, solidario con la familia de este joven de 15 años que lamentablemente le fue cegada la vida en el estado Tachina en las últimas horas, porque las noticias también en Venezuela no paran y estoy muy atento a ellas. Y también mi solidaridad con mis colegas Floralice Anzola y César Miguel Rondón, a quienes se les anuló el pasaporte hoy en el aeropuerto internacional de Maiketía. Los detalles de eso los tengo en mi cuenta, arroba Derek B, por las noticias que se están dando en nuestro país. Como periodista, como ciudadano venezolano y como miembro del Caracas Press Club, mi solidaridad con mis colegas. Vamos de inmediato a presentar los titulares del día para que usted sepa qué ha sido noticia en materia de tecnología. Un nuevo ciberataque podría atacar a miles de computadoras este miércoles. Hackers amenazaron a Disney con publicar nueva película Piratas del Caribe 5. En el estudio hablaremos acerca de la importancia del live streaming en la actualidad. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba tecnología guión bajo GV. Comenzamos, si lo hacemos con esto, whatsapp www.globovision.com. Esta información se dio en horas del mediodía, muchas personas, incluidos colegas periodistas, me consultaron. Sin embargo, yo tuve el servicio sin ningún tipo de problema, lo mismo que otros compañeros con quienes he conversado. Sin embargo, otras personas han reportado fallas en el servicio y en otros países también ocurrió. Se los vamos a llevar en detalle. En este caso, usuarios reportaron caída en plataforma de whatsapp. Les leo parte de la información. Los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea whatsapp reportaron este miércoles la caída en la plataforma digital a través de la red social Twitter. Ante la caída del servicio, los usuarios se armaron de memes y otras alternativas como Telegram para mantenerse comunicados. Hace dos semanas, la red de whatsapp también había sufrido un apagón que afectó a 1.200 millones de usuarios en todo el mundo durante varias horas. Nuestro servicio está experimentando un problema en este momento. Estamos trabajando en ello y esperamos restaurar la funcionalidad en breve. Disculpa las molestias, publicó la compañía durante la caída del servicio. Debo destacar que esto ocurrió en algunos otros países. No nos vimos muy afectados como sí ocurrió hace una semana. Y que mi recomendación a modo personal como periodista se lo digo, más en estos momentos, es que usted tenga una red de mensajería instantánea alterna. La vez pasada, cuando se cayó whatsapp, muchos periodistas se quedaron incomunicados, aunque usted no lo crea, porque no tenían un servicio como Telegram. Y no hallaban entonces por dónde dar a conocer las informaciones, entre otras datos que se estaban dando en ese momento. Ese día había una marcha particularmente desarrollándose en distintas partes de Venezuela, incluida la ciudad capital. Y no tenían una red por dónde comunicarse con los colegas, familiares y amigos. Así que le invitamos a que tenga Telegram. Es gratuita, no tiene que pagar nada por ella. Y si esto ocurre con Whatsapp, ya sabe que tiene una cuenta alternativa para ello. Vamos ahora con otras noticias. Instagram cada vez sigue apareciendo Snapchat. Ahora incluyó ocho máscaras a fin de que los usuarios puedan personalizar sus selfies. Bien, la nueva herramienta dejará que las personas coloquen desde orejas de koala hasta focos que hacen seguimiento de la posición del mismo. Estas aparecerán al abrir la cámara. Otra de las inclusiones es un nuevo modo retroceso, emitiendo el video hacia atrás. También podrán introducir hashtag a una historia. Las novedades ya están disponibles en las tiendas de Android y iOS bajo la versión 10.21. Según expertos en seguridad cibernética, un nuevo ciberataque a gran escala para robar moneda virtual podría afectar a miles de ordenadores en todo el mundo este miércoles. Así que, bueno, atentos particularmente con esta información que se da particularmente en Instagram. Instagram se actualizó el día de ayer y como ya lo saben, bueno, muy parecida a Snapchat. Definitivamente busca Mark Zuckerberg ya prácticamente poner las mismas redes iguales todas una a una. No ha innovado, no ha presentado mayor creatividad. Y debo destacar que ayer en el Stories de Instagram aparecía el mismo Mark Zuckerberg con su cuenta mostrando. Incluso aparecía con unos anteojos, fue el efecto que colocó para dar a conocer entonces esta noticia. Vamos con otras. ¿Saben el tema de los hackeos, de los cibercriminales? Pues esto sigue y ahora miren a quién están atacando particularmente. Según expertos en seguridad cibernética, un nuevo ciberataque a gran escala para robar moneda virtual podría afectar a miles de ordenadores en todo el mundo este miércoles. Tras el ataque, el pasado viernes descubrieron un nuevo ataque vinculado al virus WannaCry llamado Adilcoos. El investigador Nicolás Goider, experto en seguridad cibernética de ProPoint, indicó que el nuevo virus se utiliza con más discreción y para diferentes prototipos, herramientas de pirateo recientemente reveladas por la NSA y las vulnerabilidades ahora corregidas en Microsoft. Concretamente, este malware se instala en equipos accesibles a través de la misma disponibilidad de Windows utilizada por WannaCry. Una falla ya detectada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se filtró en Internet pasado mes de abril. Bien, y siguiendo con parte de este tema, el jefe de Disney, Buck Eager, aseguró que piratas informáticos robaron una película aún no estrenada y piden un gigantesco rescate. Eager sostuvo que la compañía no cederá a chantajes e indicó que está trabajando con agentes federales para detectar cualquier publicación en la red al respecto. Los piratas del Caribe, la venganza de Salazar, fue identificada como el blanco del ataque, mientras que otros periodistas especulan que se trata de Cars 3. Los hackers exigieron el pago de la moneda electrónica Bitcoin y amenazaron con difundir 5 minutos de la película, seguidos por 20 minutos hasta que el rescate sea entregado. El incidente le sigue al ciberataque a Netflix, que a Netflix llevó a la filtración de 10 episodios de la serie Orange is the New Black antes de su estreno. Bueno, allí ven a Johnny Depp, que además estuvo en Disneyland, esto en el estado de California, Los Ángeles, y particularmente haciéndole promoción a la cinta. Se apareció de repente como una estatua, la gente no sabía que era él, les lo puedo comentar porque además lo reseñaron los distintos medios de comunicación. La sorpresa era que cuando los niños se acercaban a tomarse la foto o los adultos, cobraba vida. Vamos con otras noticias. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet, herramienta usada diariamente por millones de personas para diferentes propósitos. La fecha fue aprobada desde el 2005 por las Naciones Unidas como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. El objetivo del ente era contribuir a sensibilizar a las personas a darle buen uso a la herramienta. La misma se celebra también en México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, España, Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia. No obstante, existen países con problemas económicos que no pueden gozar de este beneficio. Ante esto, diversas compañías crearon iniciativas como el dueño de Facebook, Matt Zuckerberg, que lanzó el proyecto denominado Aquila, un avión no tripulado y alimentado por energía solar. El mismo dotará de conexión de Internet a áreas rurales. Bien, el buscador Google dedica este miércoles su Doodle al mecanismo de Antiquitera, conocido como la primera computadora de la historia construida en el siglo I antes de la Era Comuna y utilizada con fines astronómicos y calendáricos o de calendarios. Tras años de investigación, el año pasado, un grupo de científicos difundió importantes logros en su trabajo para entender mejor los fragmentos de este aparato, hallado en 1900 en la isla griega de Simi. El equipo de investigadores de la Universidad de Atenas pudo hacer una descripción completa del funcionamiento del mecanismo, entender su finalidad y ver cuáles son las partes que todavía no se han recuperado de este artilugio. Yanis Bitsakis, físico y especialista en Historia de las Ciencias, explicó que el mecanismo incluía un planetario completo que aún no ha sido hallado. El aparato había sido fabricado para explicar el universo, según el conocimiento astronómico de su época. Bien, vamos a ver ahora aquí en pantalla, siempre aparece el Doodle, como ya lo saben, y si le damos acá, como es costumbre, allí lo van a ver, tienen toda la explicación aquí. Dice, por ejemplo, qué es el mecanismo de Antiquitera, el misterioso tesoro, mecanismo de Anticitera, lo ponen allí con C, Wikipedia, qué es el mecanismo de Antiquitera y qué podemos aprender de él, qué es el mecanismo y así va, con toda la noticia que usted necesita saber para informarse sobre esto que está aquí, el Doodle de Google. Así que, bueno, atentos prácticamente a esto hoy, que además se celebra el Día Mundial de la Internet, es importante no dejar nada de ello por fuera. Seguimos con otras informaciones. Terraza del CCCT, entradas en mitiquera.com, solo Invershow lo hace posible. Seguimos con Noticias Globovisión Tecnología. Estamos en vivo con más de Noticias Globovisión Tecnología. Ya coloqué de qué vamos a hablar hoy, el live streaming, que se está usando a través de todas las redes sociales y para eso vamos a presentar la sección en tendencia. Les confieso que tengo ganas de estornudar y estoy aguantando acá. Mientras tanto voy presentando a Ana Otero, que la tenemos ya en pantalla. Yo te cubro. Ahí está. Ana me cubro, porque además la coletilla... Yo te cubro para que estornude. Para que no estornude, la coletilla es muy rápida y el estudio está bastante frío, como es costumbre en los estudios de televisión. Bien, vamos a hablar del live streaming, Ana, porque además ya he visto el de Facebook, he visto también el stories de Facebook, creo que todo está pareciéndose demasiado, no encuentro novedad alguna en muchas de estas plataformas. Vi que Twitter cambió un poco, ahora es más engorroso, porque antes te ponía el periscope, te ponía la opción y el video allí mismo. Ahora tengo que hacer como otros pasos para llegar al video y empezar a grabar directo. Y eso me pareció de verdad un fold allí de no hacerlo más fácil. Pero creo que es muy importante, porque incluso a través de la agenda noticiosa de Venezuela en estos días con las marchas y todo eso, he podido hacer grabaciones muy importantes y también salir en vivo para que la gente vea un poco lo que está pasando cuando me ha tocado cubrir incluso esto o estoy presente allí como ciudadano. Cuéntanos cómo lo ves tú y cómo se está usando no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. ¿Ha tenido el mismo impacto o sigue la gente recorriendo a sus videos cortos y más? Bueno, los streaming, un poco para recordarle a la gente, son las transmisiones en vivo que se hacen, que están muy de moda ahorita. Todas las aplicaciones, las redes sociales las tienen. La maravilla de live streaming que está de moda en el mundo, en Venezuela se ha tardado un poco más por un tema de banda ancha, que aquí es un poquitico más lento, pero la maravilla del live streaming es que no es truqueable, no es editable. Exacto. Lo que pasa, lo que está pasando live, está pasando live. Entonces, pues la gente tiene la capacidad de ver lo que está pasando en el momento que está pasando. Para nosotros, además, es súper importante aquí en Venezuela por todo el tema de la desinformación que hay, sobre todo en estos momentos, o la cantidad de información falsa que corre por ahí. Pues un live streaming, no hay manera de que sea falso, porque es algo que está ocurriendo en el momento y no hay manera de truquearlo. En cambio, ya esos videos instantáneos, tipo el Snapchat o tipo los stories de Instagram, son videos que, bueno, ya uno no sabe si de verdad son del momento. Ese es el tema allí en particular. Ahora, Ana, yo siento que hay un tema que juega en contra de los ciudadanos venezolanos, y es los megas. Cuando uno se conecta, y me pasó en estos días, cuando animé con Gladys Rodríguez en Unión Radio, me invitó a su programa, he cometido el error de conectarme un momento en vivo con los megas, y casi que me quedé sin megas por el servicio live de Instagram. En Wi-Fi la situación no es así, pero ¿cómo haces para estar en la calle y poderte conectar? Se te van a ir los megas de manera inmediata, porque aquí no hay planes ilimitados. Aquí el plan tiene un límite, y entonces viene el problema de, si me conecto, se los come, pero volando. ¿Qué sugieres tú hacer en esos casos, para que la gente no se quede sin sus megas, que tanta falta les hacen? Sí, la verdad es que todavía el sistema de telefonía venezolano no está adaptado a herramientas como esta, porque se las come, tal cual como dices tú, se las come volando. Entonces, pues si la gente se cuida un poquitico de eso, yo he visto por ahí mucho a la gente en redes sociales pidiendo que abran los Wi-Fi, que los Wi-Fi, los que abran, los abran para que la gente se pueda pegar con todo este tema de las manifestaciones y este tipo de cosas, un poco para que la gente pueda hacer el live, lo ideal es pegarse de un sistema de Wi-Fi que hay en el momento, porque si no, no hay mucha manera de cubrirse. Ojo, hay manera de ahorrar un poco la data con el teléfono, no, más allá de que no se use tanto la data, la data siempre se va a usar de la misma manera en el live, pero, o en el streaming, pero uno puede apagarle los datos, esto es un muy buen truco, apagarle los datos móviles a las aplicaciones que no están utilizando, de esa manera pueden ahorrar megas, porque también pasa que cuando uno de repente no, aparentemente no se está usando una aplicación, pero si uno tiene la data móvil prendida, esta aplicación se sigue actualizando. Exactamente. Entonces se empieza como a comer la data, también hay otras cosas, como por ejemplo que no se bajen automáticamente las fotos de los sistemas de mensajería, por ejemplo, el WhatsApp, ponerlo que no se baje automático, sino solamente cuando uno se conecte al Wi-Fi, por ejemplo, las llamadas, eso me he dado cuenta yo últimamente, que la gente usa mucho llamadas de WhatsApp, porque son más seguras, sin embargo las llamadas de WhatsApp comen bastante data. Ah, sí, o sea, no es igual que una llamada tradicional que hagas con el teléfono. Bueno, es que la llamada tradicional se come los minutos, pero hoy en día la gente no usa tanto minutos, la gente habla a través de la mensajería, entonces, pues la llamada de WhatsApp se los come bastante rápido también. Mala cosa. Y bueno, hay por lo menos que saber unos truquitos, ahorita no tenemos solución en términos de servicios de telefonía venezolana, yo asumo que eventualmente lo tendrán que hacer, tendrán que abrir eso un poco, para que nos adaptemos a lo que viene en el mundo, porque no solamente es el tema de lo que uno hace con el teléfono, ya está el futuro de la televisión, es todo el tema de la televisión a través de internet, de la televisión en vivo, de hecho YouTube sacó su sistema de televisión, ya YouTube se quitó la caleta, sacó su sistema de televisión en vivo, además con los canales tradicionales, ABC, NBC, CBS, todos los canales tradicionales ya vienen por sistema de la televisión por suscripción, que se baja a través de internet, entonces vamos para allá, entonces yo creo que eventualmente eso lo van a tener que mejorar, sin embargo están estos truquitos que ayudan a ahorrar un poquitico los megas, y bueno están estas recomendaciones de la gente ahorita, en estos momentos que es tan importante, que los ciudadanos puedan informar, que abran los wifi a medida de lo posible, para que la gente se pueda pegar y los pueda utilizar, de hecho voy a agregar un truco más, porque Ana que está dando todos estos trucos, que son importantes y la gente a veces no lo sabe, antes de irme al... ...continúen con más de nuestra programación. Seguimos con Noticias Globovisión Tecnología. Bien, debemos despedir ya porque son las seis en punto. Ana, por favor di tus redes sociales para que la gente te pueda seguir por allí, está atenta. Arroba Ana y Otero en Instagram. Ahí está, Ana y Otero en Instagram, llegaron muchos comentarios. Continuamos con Noticias Globovisión Economía, como ya les he comentado están con nosotros Pedro Pinto, ingeniero agrónomo y Abigail Ávila, ingeniero mecánico, ellos son parte de este proceso de actividades productivas dentro de lo que es la faja petrolífera del Orinoco. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Mariana. Agradecido. Bueno, parte de lo que queríamos conversar con ustedes es sobre estas propuestas o estas ideas que ustedes tienen en materia de agroproducción específicamente. La faja petrolífera del Orinoco es conocida por petróleo, pero en este caso de agroproducción quería consultarles por qué este tipo de propuestas y cuáles son efectivamente las que se pueden llevar a cabo y si hay alguna que ya esté en marcha. Bueno, Mariana, agradecido. Un saludo a todo lo que es la región oriental, sobre todo los estados que conforman la faja, como tú lo dices. Está conformado por los estados Huarico, Anzuate y Monaga. Tiene una longitud aproximada de 5.513.400.000, 5.000 hectáreas, con un potencial agrícola. Y en lo estratégico, porque bueno, deviene de las políticas del comandante Chávez, que tuvo esa visión estratégica de representar a lo energético, pero yendo más allá, hacia la siembra del petróleo. Tiene un potencial agrícola que posee un suficiente recursos hídricos, está atravesado durante toda su extensión por más de 2.140 kilómetros por el río Orinoco. Y aparte de eso, tiene un potencial acuífero en el subsuelo que permite en épocas del invierno y en épocas de verano, sobre todo en épocas de verano, introducir cultivos con sistemas de riego, en este caso, podríamos señalar sistemas de riego por pivote, que son equipos que pueden regar suficiente cantidad de cultivos. En este caso estamos hablando de cultivos autóctonos de la zona como es el maní, maíz, sorgo, incluso pudimos reproducir leguminosa como carabote y frijol. Y bueno, eso es lo que da la verdadera potencia energética. ¿Son suelos hábiles para eso? Sí, los suelos no tienen ningún tipo de restricción. Precisamente, tienen esas ventajas competitivas. Cuando en otros estados, por el invierno, se hace difícil la mecanización, es en la mesa de Iguanipa y en los suelos de La Faja donde es más fácil la mecanización. Eso te permite dos estaciones de siembra. En época seca, que es cuando es lo ideal para aplicar el riego, y en época lluviosa, solamente complementarías y el suelo te permite realizar todas las labores perfectamente. Ahora, cuando estamos hablando de la faja petrolífera de Lorinoco, inicialmente se dijo que poner la faja operativa implicaba ponerla incluso hasta habitable. No estaba en ese momento cuando se iniciaron los trabajos en la faja de esta manera. Esto la haría, tratarían entonces ustedes por esta vía de realizar siembras y algunas clases de insumos. Veíamos hace minutos a Fedeagro señalando que no tienen las semillas, que no tienen los insumos necesarios para la siembra en el país. ¿Cómo harían ustedes para poder lograrlo si no cuentan con esta cantidad de insumos necesarios para la siembra? Si un sector como Fedeagro, que por historia es el encargado de esta área, ¿cómo van a ser ustedes o cómo lo han planteado? ¿Cómo se lo han planteado al Ejecutivo Nacional? Sí. Buenas tardes, Mariano. Muy agradecido por la gentil invitación que nos han hecho a participar en tu programa. En realidad, justamente, nosotros venimos frente a la propuesta del sector empresarial venezolano a formular una propuesta del sector de los trabajadores que está justamente alineado con la contraofensiva económica del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la campaña Carabó 2017-2021. Esto para contextualizar. ¿Cuál ha sido la tradición en Venezuela desde el punto de vista productivo? Vivir del rentismo. Todo es importado, todo lo traemos de fuera, todo es necesario comprarlo, todo es solicitud de dólares. En este caso, los trabajadores que conocemos a perfección el potencial productivo del país, todas las civilizaciones del mundo se han desarrollado alrededor de las cuencas de los ríos. Por eso es que la faja del orinoco, que está en la cuenca del orinoco, genera un potencial enorme para la productividad. En cuanto a las semillas, estamos haciendo unas alianzas estratégicas con las comunas del Estado Sucre, las comunas productoras agrícolas. El Estado Sucre es un banco de germoplasma, es una fuente de semillas como la del maíz que estamos en este momento categorizando para llevarlas a producir justamente a los pivotes de la faja del orinoco, los que están en el Comprejo Abreu de Lima, y poder nosotros empezar a generar nuestra autonomía y nuestra independencia agroalimentaria, porque las semillas las vamos a generar en el país. Incluso, ya estamos apuntando, digamos, a la conformación de lo que sería el viejo sueño que viene de la década de los 30, que es la siembra real del petróleo. Literalmente vamos a sembrar el petróleo y lo vamos a hacer, digamos, a partir de todas las capacidades que el sector trabajador, que en este caso encabeza el camarada Will Rangel y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la Federación de Trabajadores Petroleros, porque estamos plenamente conscientes de cuáles son las capacidades reales que tenemos en el país. En ese sentido, hemos acordado con el ministro Castro Soteldo, quien, gentilmente, o en un hecho político muy notorio, ha convocado a la Central de Trabajadores Bolivariana de Venezuela, ellos tienen un plan para atacar todo lo que es la contingencia alimentaria de sembrar 4.800.000 hectáreas a nivel nacional, lo que es la producción agrícola. Por supuesto que esto no va a ser posible sin la participación directa de los trabajadores, y cuando estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de trabajadores del campo, trabajadores de la industria petrolera, las comunidades, todo el poder popular, digamos, abocado a esta tarea. Y estamos seguros, y estamos incluso avanzando en investigaciones, porque aunque parezca extraño, nosotros como trabajadores no tenemos, digamos, esa distinción, esa división técnica y social de clase, porque aquí estamos trabajadores con formación universitaria de cuarto y quinto nivel hasta trabajadores del campo con, digamos, una sabiduría ancestral, y en ese sentido, bueno, estamos encontrando esos dos mundos que son el mundo académico productivo y el mundo campesino ancestral también productivo. Usted señala que van a ser alianzas estratégicas para producir semillas, pero producir semillas, y usted que es ingeniero agrónomo, tiene un proceso, y además lograr las cosechas tiene otro proceso que necesita de fertilizantes y otra cantidad de insumos agroquímicos que solamente los provee Agropatria y Pequibén. En ambos casos hay dificultades para acceder a ellos, como harían. Yo te voy a dar una respuesta, permíteme, porque como yo soy parte de un estado, como es el estado Sucre, que a Dios gracias, jamás ha llegado a recibir, digamos, fertilizantes químicos ni agroquímicos, nosotros hemos vivido, somos, digamos, los principales productores de material vegetal orgánico, somos famosos en el exterior porque nuestro cacao es orgánico, nosotros producimos el 40% de las raíces y tubérculos de este país, y es absolutamente orgánico, porque en nuestras tierras se han mantenido el equilibrio, el equilibrio que la naturaleza nos ha brindado. Eso va en contraste con lo que es el negocio del agroquímico que precisamente genera una dependencia de importaciones de empresas transnacionales que simple y llanamente con toda la incidencia de sus venenos y de sus plaguicidas, insecticidas, generan cadenas de dependencia del exterior. Pero yo te voy a dejar para que amplíe mi compadre este punto. Muy acertada la respuesta del camarada Abigail. A eso complementaría que nosotros poseemos suficientes germoplasmas. Cuando hablamos de germoplasmas, esa semilla básica que tiene toda la información genética que durante años ha sido sembrada por nuestros campesinos y agricultores. Un ejemplo, el maíz que está en el estado suclo, nosotros tenemos ya todo un proceso que se desarrolla en los pivotes. Por supuesto, el insumo es algo necesario para el mejoramiento genético de esa especie. Si no se le inyecta fertilizante y todo lo que el vegetal necesita, no se va a desarrollar su potencial genético y producto de ello, bueno, es el producto que llega a las industrias que es lo que consumimos una vez transformados en harina pan, en salsas de tomate y todo lo que, bueno, en este caso la mesa de Guanipa tiene potenciales en la producción de sorgo. Llegamos a ser uno de los principales productores de semillas de sorgo que forma parte de toda una cadena de alimentos balanceados que va hacia la parte cárnica, hacia la parte de cría de animales y todo lo que también tiene que ver incluso hacia la parte doméstica porque los alimentos concentrados de los perritos y las mascotas llevan también su porcentaje de maíz sorgo inclusive. Estamos hablando ahorita en lo inmediato de desarrollar una línea genética que ya existe, que es una leguminosa que ancestralmente la hemos cultivado en los estados sucre, una leguminosa carnavalienciforme, que pudiera impactar la cantidad de soya importada reduciendo significativamente la fuga de divisas o ese gasto que precisamente producto de la renta petrolera el estado hace en esa materia. Esto nos impactaría de forma tal que bajaría los costos a nivel de todo el alimento concentrado y de ahí derivaría en todas sus formas productivas. No tengas la menor duda de que nosotros que ya hemos ensayado y con resultados extraordinarios vamos a atacar ese modelo de dependencia que es el modelo de la famosa agricultura o revolución verde. Si consultas a la FAO su informe del 2014 y del 2015 el 80% de la alimentación mundial la generan los pequeños productores de menos de 2 hectáreas mientras que las grandes corporaciones comercializadoras del alimento para generar una kilocaloría de energía tienen que consumir 10. Es altamente intensivo en el uso de energía con resultados muy pobres y con un gasto excesivo de divisas que en este momento el país necesita sostener. Dos consultas respecto al tema para que las evaluemos. El punto número uno usted señala el tema de hacerlo orgánico más natural más sano sin productos agroquímicos que estén afectando o incidiendo en lo que es el crecimiento de este tipo de cosechas o el producto final que llega al supermercado. Esto no lo hace quizá más costoso por el tiempo que tiene que durar el proceso para que esto nazca esto termine de llegar a su término que tanto tiempo de vida o duración tiene y por último quería hacerle otra consulta la calidad de ambos es igual y además el nivel de producción puede ser tan extenso como los procesos ya agroproductivos comunes. Fíjate te voy a dar una respuesta sería absurdo que nosotros pretendiéramos en este momento hacer un cambio de patrón cultural cuando nos hemos digamos imbuido en ese esquema de la revolución verde que es intensivo en el uso de venenos agroquímicos etcétera etcétera pero el estado sucre por eso la alianza estratégica sucre faja del orinoco el banco de germoplasma más importante de este país está en el estado sucre y nosotros somos productores en más de un 40% de todos los rubros que se consumen desde el punto de vista de raíces y tubérculos llegamos a ser el segundo estado en el año 2014 productor de caragota con cero utilización o casi cero utilización de venenos de manera tal que no es que vamos a hacer una revolución tan violenta porque es un proceso y como todo proceso por supuesto nosotros estamos apuntando en esta primera fase a sembrar 20.000 hectáreas de un universo de 4 millones pero a través de un método que hemos denominado células madre un método sistémico el modelo es un modelo de sistemas viables que nosotros vamos a ir reproduciendo esas experiencias las vamos a ir replicando a lo largo y ancho del país para citarte un ejemplo que te pueda ilustrar yo puedo tener una planta de 300 toneladas de producción de alimento al día o puedo tener 30 de 10 y el resultado va a ser el mismo con una ventaja comparativa importante y es que voy a tener mi producción distribuida cuando la célula madre se desarrolle va a tener un crecimiento aritmético primero se suma luego un crecimiento geométrico se multiplica y estamos seguros que vamos a llegar a un crecimiento exponencial cuando vemos finalmente esto un punto que a lo mejor muchos se van a preguntar y es que la faja petrolífera del Orinoco tiene petróleo allá adentro y petróleo pesado en este caso se utilizan una cantidad de procesos industriales que pueden incluso ser contaminantes en algunos casos ¿cómo no contaminar estas cosechas? bueno para eso PDVSA dentro de su estructura tiene el departamento de seguridad y higiene ambiente ese departamento por supuesto se encarga ante cualquier contingencia que se presente bien sea en la fase productiva o en la fase de exploración atacar en lo inmediato ese accidente ecológico que se pueda causar y de ahí derivar en una afectación bien sea suelos agua y ambiente por supuesto los riesgos existen en toda industria toda industria es susceptiva a cualquier accidente finalmente los datos sobre estas 20.000 hectáreas que ustedes están planeando sembrar ¿qué traerían ellas? además del caso del maíz ¿cuáles son específicamente las cifras que ustedes están manejando? bueno ahí en el caso del estado de Sucre nos vamos con 4.500 hectáreas de maíz de un maíz criollo propio nuestro maíz canilla 1.100 hectáreas de caña de azúcar somos un estado productor de caña de azúcar casi sin veneno 1.500 hectáreas de arroz 1.500 hectáreas de carahota 1.500 hectáreas de frijol y vamos a ensayar para diversificar a nivel nacional 30 hectáreas de una leguminosa muy provisoria que ya le hemos hecho análisis proximales en cuanto a su contenido proteico pero que ahora vamos a avanzar en un proceso de investigación con los perfiles de aminoácidos esenciales que pueda tener esta especie que es la cannaval insiforme que con toda seguridad porque nuestro estado la ha consumido 2.500 hectáreas de aminoácidos 1.500 hectáreas